La radio se mantiene viva porque es necesaria y es muy fuerte en países sobre todo como Perú, países como Ecuador, países como Libia, como Chile, como Colombia. Todos aquellos países que están en la sombra o en la asfalda, podríamos decir, de lo que es la cordillera de los Andes, son países beneficiados por la radio. A 4.000 metros de altura no hay luz y la radio sin luz compila las probabilidades. Se mantiene viva y está ahí, mientras que los otros medios de comunicación, mientras no tengan luz, no pueden estar en contacto. Y la gente no va a poder saber qué está ocurriendo, qué está pasando. Hay que hacer determinadas acciones de la vida. Por eso es que la radio con la misma tiene vigente y está viva. La gran amiga de hace muchos años, de grandes poblaciones, poblaciones que nunca han levantado la voz, pero que sí saben todo gracias a lo que es la radio. La radio es, y es, y está siempre más cerca de la gente.